Hola, soy Ligio Rolex y estoy poniendo un poco de tap-step con bandeja, cerato, y le incorporo un poco de scratch, de un tablifos a mi set. Me gustan mucho las visuales, de la temática del festival que tiene, me parece muy interesante, así que la verdad lo disfruten mucho. Me gustan mucho las visuales, de la temática del festival que tiene, me gustan mucho, 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 me gustan mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!